Bueno, la onda está así. No sé si recuerden que les dije que idearía algo para poder jugar y compartir lo que estoy jugando con ustedes. Pues bueno, la onda está así de que la GoPro viene con esa base y anteriormente yo la usaba para patinar y hacer, pues, a escalar, algunas tomas muy padres, ¿no? Y entonces se me ocurrió y dije, pues bueno, vamos a ver qué tal, cómo sería la escena. Y pues básicamente sería así. Voy a empezar a hacer más videos jugando porque ahora no la paso jugando y digo, pues bueno, a mucha gente seguro que les gustaría ver esto de alguna otra forma. Y aparte que también sirve para videos para YouTube. Está muy, muy padre. Y pues ahorita tardaba un poquito en alazar la GoPro. Tengo la GoPro 3 Plus. No sé por qué ha salido que duro un rato en, pues como en el azar. Pero ahorita vamos a ver la toma aquí y próximamente va a haber nuevos videos con la GoPro. ¿Qué opinan? ¿Les gusta este video?